Aplausos 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 aesthetes Aplausos Gracias. 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 ¿La viviste? Tú eras su hermano, la que vine aquí. Ayúdame el Maronilyak. ¿Do you want to just do you guys, 리ferente? More and go? It's on the other side? Well, she's taking... Oh yeah. All right, you take care and let me know what's happening, all right? Take care, good luck with college. And you have a good time in Mexico this summer, okay? No, no digo que sea un cowbo, ok? ¿Está bien? ¿Es un caballero? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!